Muchas gracias, señora presidenta. Subo aquí al estrado con el corazón henchido de emoción después de las palabras del señor Barrachina, que nos pedía optimismo. Mire, le voy a dar un dato optimista de verdad. La inversión real en 2017, de los 167 millones presupuestados para el corredor mediterráneo, son de 8 millones. Es decir, una ejecución del 4,8%. Una ejecución, repito, del 4,8%. Cifra que, evidentemente, invita a tener un optimismo desaforado. Circula una broma por Valencia que dice que las tortugas que se soltaron hace un mes en la playa del Saler, en Valencia, acaban de llegar a las Baleares. Si hubieran ido con el corredor mediterráneo, aún estarían en Valencia. Porque llevamos años y años y años y años. Y mire, estos son perjuicios. Y le voy a dar tres cifras, y no las digo yo. La dice la Asociación Valenciana de Empresarios. Si estuviera el corredor hecho, pues probablemente los coches que se fabrican en Almusafen serían 300 euros más barato. Las frutas y verduras, si pudieran circular por el corredor mediterráneo, serían 3 céntimos por kilo más baratas. Y hay una noticia que ha salido estos días, y es que la industria cerámica italiana ya ha afletado el primer tren con destino al primer consumidor de baldosas del mundo. Es decir, un competidor de la industria de las baldosas de Castellón que ya está vendiendo porque puede circular con trenes. Aquí seguimos desbordados de optimismo y de, en fin, de mucho optimismo. Acabo. Yo creo, sinceramente, que el Partido Popular es un obstáculo claro al progreso de la economía, de las comunidades autónomas del arco mediterráneo y, por ende, de la economía española. Y, por tanto, menos palabras, menos alaracas y más ejecución del presupuesto. Muchas gracias.